Muy buenos días, vamos a analizar Repsol, bueno, para ver un poquito en el largo plazo como siempre empezamos pues un poco desde ese 2007-2008 que ahora tan lejos nos queda y bueno, en su momento las caídas tan brutales que podemos ver en la mayoría de los índices, son mayoría de los valores que vamos analizando cada semana. En este caso hemos visto como en los mínimos del 2007 en la zona de 11,5 euros pues fueron rebasados por muy poquito con lo cual sigue funcionando ese soporte ahora ya de tan largo plazo, ahora mismo muy lejos en zonas de 15,5 euros cerrando la semana pasada con lo cual ese soporte de 11,5 euros funcionó perfectamente en el 2009 y hemos rebotado desde este último tramo el 50% de la caída, del último tramo de caída después de tocar la directriz bajista que vemos aquí en la zona de los 24 euros. Con lo cual nos vamos a mover o nos estamos moviendo ahora en un pequeño lateral alcista que veremos ahora mejor en un corto plazo, marcado pues ahora mismo en las últimas semanas marcado por esa zona de 17,5, desde ahí ha caído con mucha fuerza, prácticamente 2 euros en 2-3 semanas. De nuevo a buscar soportes, a buscar apoyos, 15,5 cerrando el viernes pasado y todavía pues posiblemente que podamos recortar un poquito más buscando tal vez estos niveles de 14,60 y en caso de rebasar pues ya nos iríamos seguramente a zonas de 14 y bueno en el peor de los escenarios volver otra vez a la zona de soporte. Bueno esto visión debe evidentemente en un largo plazo pero lo que nos interesa ahora es un cortito plazo, vemos como está respetando de momento este canal que trae el valor marcado por los máximos de agosto, máximos de octubre y máximos de febrero que justo nos ha cerrado el viernes pasado de momento respetándolo, respetándolo pero con una vela bueno, no demasiado bonita, haciendo prácticamente el mínimo de la sesión del viernes y que nos pueda anticipar que esto sea roto y que nos busquemos niveles. ¿Qué niveles? Bueno pues tenemos tirado aquí un Fibonacci del último tramo, el último tramo desde mínimos hasta el máximo de hace 3 o 4 semanas y vemos como el primer soporte importante lo tenemos en la zona de 15 euros, además muy cerca tenemos esa media móvil de 200 sesiones que tenemos marcada aquí en rojo con lo cual primera zona de soporte, la zona de 15 euros que también coincide con un mínimo el último día del año 2012, por lo tanto primera estrategia podría venir a buscar alguna posición en estos niveles dado que tenemos el stop loss muy cerquita. En caso de romperlo y para posiciones un poco más conservadoras y esperando una vuelta de mercado una caída adicional, por ejemplo esta zona de 7.500 puntos de Ives, pues posiblemente veamos a Repsol por zonas de 14.24, esta zona que ya hemos hecho soporte en varias ocasiones y que sería otra posible zona de entrada para el valor, aunque sí que es verdad que al romper este canal que traemos aquí, que traemos aquí teóricamente el objetivo podría venirnos ya cerca de la zona de 13.45, seguramente por debajo de los 7.500 puntos de Ives proporcionalmente y bueno, yo creo que por ahí esos niveles también, esos tres niveles serían buenas opciones de entrada a cada cual evidentemente con menos riesgo. Por arriba, bueno, pues en principio, mientras no recuperemos 16 euros, pues es complicado volverle a buscar máximos, con lo cual para posiciones que haya en cartera de momento se puede seguir aguantando y para entrar, pues buscar estos tres niveles que acabamos de marcar o bien a la alza en la rotura de 16 euros. Un saludo.